¿Harto de ver gente chinga cabinando en la calle? Dime, ¿qué le pasa, mami? ¿Está jodido, mami? ¿Por qué anda chingo? Dime, es que es la única forma de que vayan que no ando nada, que no me salte. ¿Cansado de tener que ir a la delegación cada vez que roba? ¿Imagine comer manjeres y viajar en avioneta a costa del pueblo? ¿O qué tal le suena finalmente arreglar ese hueco frente a su casa? ¡Pare de sufrir! ¡Llame ahora mismo y diga la frase mágica! ¡Yo quiero ser candidato! ¡Así es! ¡Ordene ya el curso intensivo para ser candidato presidencial! ¡Ganibutos como los grandes! ¡Aprenda a dar discursos y vender lápices en buses al mismo tiempo como el mismísimo Otón Solís! ¡Debata con presidente muertos como Otón de Vara! ¡O aprenda a parecerse a jugadores de fútbol para ganar votos como Laura Chinchilla! ¿Problemas para redactar un plan de gobierno? ¡No importa! Tendremos todos los planes de las instituciones públicas para que plagies los párrafos que ocupes. ¡Trabaja con nuestro magnífico equipo de creativos publicitarios para tu campaña! ¡Y por supuesto, para los que ya son presidentes, la guía área del ventriloquo profesional! ¡Llame ahora mismo e incluiremos el documental Yo Choriceo y el libro de frases politiqueras como Yo solucionaré el problema de la pobreza, no más filas en nuestros hospitales, sobreviviremos a todas las platinas, y para que jugues al debate, le incluiremos el juego Politópolis. ¡Usted participó en una cena del Bambi, retrocede dos espacios! ¡Usted es de partido del gobierno, los demás pierden un turno! ¡Además, incluye tres vasos para que se refresque su garganta, y claro, ¡el agua! ¡Llame ya! ¡El kit no incluye el pillel!